¿A quién llamará el amor? ¡Sí! Mira, exactamente, ahora te va y va el revire. ¡Cariana! Hola, soy Cariana Colmenero, tengo 23 años de edad y soy de Culiacán, Sinaloa. Me considero una persona muy divertida, me gusta mucho hacer amigos. Lo que yo busco en una pareja es un cómplice, un amigo, una persona que esté conmigo en las buenas y en las malas, que me quiera mucho. Para mí el amor es el sentimiento que mueve al mundo, lo que nos hace mejores personas. ¿Serás tú el que vuelva a hacer latir mi corazón? Cariana, que ya había salido con cosec, que mira y hasta los tienes ahí pegaditos, salió con el cosec, salió con el títer. Y porque yo te dije que yo sí te voy a conseguir a alguien que te valore, por eso ahora eres nuestra nueva amorosa. Pero sé que eres buena también haciendo voces, a lo mejor fue lo que no acabaste de convencerlos. ¿Cuál es tu especialidad? A ver. Ahí te va. Gire a la derecha con destino hacia enamorándonos. Vos sabés que yo venía a buscar el amor, ¿verdad? Penélope, ¿no? Entonces vos me vas a ayudar para que yo logre encontrar a ese papito, a ese muchacho. Espérate, espérate. Ya no hables así porque nuestro productor es argentino y se pone muy tenso. Y se pone muy, muy tenso. Bueno, esa parte la tenemos prohibidísima. Bueno, nada que ver. Pero tienes además otra cualidad. Que yo ni siquiera sabía que no era fácil. Que puedes tocar con la lengua la nariz. Todo mundo, a ver, yo no. Yo no puedo. ¿Ves? Eran el uno para el otro. Ni modo, te lo perdiste. Pero Oscar está aquí. A ver, espérate. Siéntate. Sentado. Ah, hoy fue un buen día. Porque él dice que normalmente no le gusta bañarse, pero hoy huele rico. O sea que hoy sí, los viernes sí te toca. Oscar, ¿por qué no te gusta bañarte? Pues hay que ahorrar agua para el futuro, para que se bañen mis hijos, que tengan con qué bañarse. ¿Tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? No, 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 cuando los tenga. Ah, estás ahorrando el agua desde ahorita. Hay que pensar a futuro. Ah, está guardando el agua. Cariana, ¿qué quieres preguntarle? Me gusta esa voz, me gusta, me gusta el acentito así como norteño. Oye, Oscar. Pues no sé si lo tiene o realmente lo está nada más jugando. ¿Sí hablas así? No, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Gran voz. Sí, de hecho sí, sí. A Siri le llegó su Mickey Mouse. Misca, musca, Mickey Mouse. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ah, caray, eso sí me interesa. Los muchachos, todo un show van a poder hacer. Oye, Oscar. Tus hijos no se van a aburrir. Quiero preguntarte algo. Y nada más quiero saber, ¿tú también te tocas con la lengua la nariz? No, 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 yo... ¿Hasta dónde te llega? Yo no soy de tránsito. A ver, la lengua, saca la lengua. No, pues no, ni cercano. A ver, ¿qué quieres saber, mi vida? Oye, Oscar, yo quiero preguntarte, ¿cuál crees que es ese defecto que te impide tener una pareja en este momento? Ese defecto... O sea, ¿de qué sé que han quejado todas tus exnovias? Así es. Pues, defecto no, más bien mi trabajo, a lo que me dedico. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Todas, su peor defecto. Es que me encanta trabajar, me la paso todo el día trabajando. ¡Ay, qué cosa más terrible! Yo soy cantante, soy solista y a ellas de repente como que les gana el celo y pues les molesta que de repente pues la niña que... Ay, que todas las mujeres se te avientan, discúlpame. Nada más te voy a decir algo. Si lo que querías era promocionarte, pues te tocaba en la voz, no aquí, ¿eh? No, 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 nada de eso. Yo solamente hablo pues de lo que... De lo que yo se hace. De las cosas como son, las cosas como son. A ver, ¿qué le quieres preguntar? Kariana, ¿quién crees que baila mejor el zapateado, los jaliscienses o los sinaloenses? Los sinaloenses, claro que sí. Y si te dijera que te puedo hacer cambiar de opinión, ¡arriba Jalisco, sí señor! A ver, ¿qué canción te sabes de zapateado? ¿Qué zapateado te sabes? El toro mambo, el son de la rabia, el coyotito. Se me hace que los vamos a empezar a buscar todas esas canciones para ver si es cierto. Yo quiero ver esa competencia aquí. Hace unos momentos el Oscar dijo, no, 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 aquí el del zapateado soy yo. Y se lo dice a Kariana, que fue la que ganó, que es casi, casi la dueña del sinaloense. Así que si vas a andar de hablador, vas a hacerlo frente a frente, porque el amor toca tu puerta. ¡Ábrele! Y tú, ¡súpera de mamatitas! ¡Véjame, espérame ahí! ¡Viva, viva, viva! Espérame, tengo que checar, ¿dónde están los hilitos? ¿Dónde están los hilitos? ¿No parecía como titerito? ¿No? ¿Nada? A ver, mira, yo no te lo quiero decir, pero el oski andaba diciendo que parecías un lindo changuito. Así, lo escuché hasta acá, hasta acá escuché todo. Pero en buena onda, hermano, tocayo, tocayo, tocayo. Se decía en buena onda, o sea, le estaba comentando que se veían tiernitos porque los dos parecían así changuitos como saltando. Pero porque yo no conozco ese bailo, o sea, lo dije en buena onda, no lo vayan a tomar a mal. Lo dije en buena onda. Yo respeto tu reggaetón también. Igual yo su pasito. Ok, muchachos. Cariana, irás a ver Survivor con Míralos, carito. ¿Lo vas a pasar sola ahí el domingo a las ocho de la noche? ¿O vas a pasar Survivor con Oscar, que ya puedes tener más citas con él de aquí hasta el domingo? ¿Quieres sí o no? Sí. ¡Ah! ¡Vayan, vayan, vayan por el mundo! ¡Sí, sí, sí!